Hola gente, miércoles 17 de agosto He hecho este vídeo ya porque estoy hasta la polla de ver cómo hacen todo lo que hacen Y nadie dice nada, nadie, no sé, se pregunta nada, esto es para flipar Cómo está esto así, cómo deshacen las nubes, cómo nos engañan Y la gente como Borrega, que le da igual Que sí, que están fumigando, están dejando toda la mierda aquí Que esto es real, que está pasando y aquí nadie abre los putos ojos O le da igual Nada, el día que abréis los ojos ya será muy tarde Así que vosotros mismos, lo que sepáis que esto es real, que nos están fumigando Que están deshaciendo las nubes Hola gente, miércoles 17 de agosto He hecho este vídeo ya porque estoy hasta la polla de ver cómo hacen todo lo que hacen Y nadie dice nada, nadie, no sé, se pregunta nada, esto es para flipar Cómo está esto así, cómo deshacen las nubes, cómo nos engañan Y la gente como Borrega, que le da igual Que sí, que están fumigando, están dejando toda la mierda aquí Que esto es real, que está pasando y aquí nadie abre los putos ojos O le da igual Nada, el día que abréis los ojos ya será muy tarde Y aquí hay otro meme, que esto es real, que nos están fumigando Que están deshaciendo las nubes Hola gente, miércoles 17 de agosto He hecho este vídeo ya porque estoy hasta la polla de ver cómo hacen todo lo que hacen Y nadie dice nada, nadie No sé, se pregunta nada, esto es para flipar Cómo está esto así, cómo deshacen las nubes, cómo nos engañan Y la gente como Borrega, que le da igual Que sí, que están fumigando, están dejando toda la mierda aquí Que esto es real, que está pasando y aquí nadie abre los putos ojos O le da igual Nada, el día que abréis los ojos ya será muy tarde Y aquí hay otro meme Que esto es real, que nos están fumigando Que están deshaciendo las nubes Hola gente, miércoles 17 de agosto